Pradev Deshpande, expositor internacional para dar inicio a esta conferencia internacional, reiteramos, organizado por el despacho del señor congresista de la República, Mesías Guevara Amasifuén. Reiteramos, la traducción estará haciendo el doctor Roberto Tantalean. Doctor Roberto Tantalean, para su saludo en español, por favor. Doctor Roberto Tantalean Doctor Roberto Tantalean Es lo único que tengo de español, que sé de español. Congressman, thank you very much for this opportunity. Señor congresista, muchas gracias por esta oportunidad. Resulta que en estos últimos cuarenta años de reflexión en el escrutinio de estos asuntos, y muchos miles de años de sabiduría oriental, sumado a los cientos de investigadores occidentales que colaboraron con la ciencia, he venido y creo que es por primera vez en la historia de la humanidad, creo, para formular una estructura una estructura para el desarrollo personal, organizacional, nacional y mundial. Esta estructura tiene dos partes. Excelencia de lo externo y excelencia de lo interno. Excelencia de lo externo se refiere de todo lo que usted hace desde que se despierta hasta el momento que va a dormir. Incluyendo todo lo que usted hace en el trabajo. La metodología o el wherewithal de cómo conseguir la excelencia de lo externo es la metodología Six Sigma. Y la excelencia de lo externo tiene que ver con la transformación de nosotros mismos. Los que los muestro acá son los más reconocidos yogas, alguno de ellos que es muy popular acá en Sudamérica. y muchos científicos americanos. El que incluye el doctor en psiquiatría. Autor del mejor libro vendido de la New York Times. Y el director del Instituto de Matemática Avanzada en California. Y el director del Instituto de Matemática Avanzada en California. This is His Holiness the Dalai Lama. Él es conocido, Dalai Lama. If you want to be happy, practice compassion. Si usted quiere ser feliz, practice la compasión. If you want others to be happy, practice compassion. Y usted quiere que otros sean felices, practice compassion. What I aim to convince you this evening is the science of compassion. Y lo que yo les voy a demostrar en esta noche es justamente la ciencia de la compasión. And how it is the framework for transformation and global peace. Y como esto es lo fundamental para la transformación y la paz global. Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Oppenheimer, David Bohm. These guys were tantalizingly close to figuring out the science of enlightenment. Albert Einstein, Max Planck, Hoppenhauer, todos estos científicos siempre estuvieron investigando en cómo conectar la estructura de demostrar basado en ciencia el desarrollo personal o espiritual. They couldn't connect the dots because the work on human DNA had not yet been done. Y a ese tiempo ellos no pudieron todavía conectar los puntos porque no se había descubierto el DNA. Now, this is not quite a monologue and a lecture. From time to time I will be asking for your input. De momento a momento les voy a estar a ustedes pidiendo por alguna información para conversar. Look what Einstein says. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all human creatures and the whole of nature in its beauty. Observen lo que dice Albert Einstein, que un ser humano es la parte de todo, llamado por nosotros universo. Una parte limitada en el tiempo y espacio. Él experiencia por sí mismo sus pensamientos, sus sentimientos y algo que es separado del resto. Una forma de delusión óptica de su conciencia. Esta delusión o ilusión es una forma de predicción para nosotros, que nos restringe de nuestros deseos personales y afectos por unas pocas personas que están cerca a nosotros. Nuestra tarea debe ser de liberarnos nosotros mismos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión y embarcándonos como criaturas vivientes en el total sentido de la naturaleza, que es la belleza. Now, let me begin by presenting two domains. A domain of the unmanifest, which contains all the data, information, and facts from the Big Bang to now. Permíteme mostrarles los dos dominios. Los dominios de lo que se manifiesta y lo no manifiesto. Gracias. 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 Hola, 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 uno, dos, tres. Entonces tenemos el dominio de lo manifestado que se basa en nuestros cinco sentidos. Todo lo que hay en el dominio de lo manifestado está en la forma de causas y efectos. Esto es, queda a su criterio de seleccionar algún proceso y ver que los efectos que tienen estos procesos se adecúan más a sus procesos de negocios o a su proceso de interés. Y entonces puede aplicar Six Sigma a cualquiera de estos procesos de tal manera que obtenga el mejor resultado de ellos. También les muestro en este diagrama once niveles de conciencia. La mentalidad humana se concibe en tener tres componentes. S stands for Truthfulness, Honesty, Steadfastness, Equanimity. El componente S que significa Verdad, Honestidad, Honesty, Truthfulness, Steadfastness, Estabilidad, y Equanimity, Equalidad, Igualidad. La R significa Apegarse a algo, Bravura, Ego y Ambición, Desire to Live. T stands for Lying, Cheating, Causing Injury in Words or Deed, Sleep. Se refiere a causar daño, mentir, causar, ofender con palabras o con hechos. So, as you might suspect, each human being has varying amount of these three components in our head. So, I would like to seek feedback from one of you, one or more of you. Could you name some people at the top end of this scale? Human beings, individuals who have maximum S, very little R, very little T. Ahora quisiera, ustedes de la audiencia, que me pudieran decir algunos nombres que ustedes conozcan de algunos seres humanos que tienen un alto T y un alto T. High T. Maximum S. Que tienen el máximo S. O sea, el S de la verdad, de la honestidad, los más altos valores. Maximum S, minimum R, minimum T. Y luego también quiero que me den nombres de los que tienen el mínimo A, R, E, R. Minimum T. Y el mínimo T. This is a question. Esa es una pregunta para ustedes. I'm sure you know the answer. Y seguro que ustedes conocen, tienen la respuesta. Algunos nombres de personas durante toda la humanidad que conozcan, o humanos, seres humanos, en nuestra historia, que tienen alto componente de ese. Gandhi. God. God is not a human being. Claro, pero Dios no es un ser humano. You are very close, but come down a little bit more. Gandhi. Go up some more. Mandela. María Teresa de Calcuta. Spanish. Mother Teresa. Mahatma Gandhi. Go up some more. Go up some more. John Paul. Keep going up some more. Sigan subiendo, sigan subiendo con seres humanos. Jesus. Thank you. Any more? Gracias. Jesus. Jesus. I agree. Any more? Alguien más? Daniel Alcides Carrión. He is a Peruvian researcher. I wouldn't know. You have to, okay. Any more? Everyone else. Something that I, someone I would be familiar with. John Paul. John Paul. Saint John Paul. Again you are coming down. You talked about Jesus. Now I meet somebody at that level. Jesus. Mahoma. Mohammed. Mohammed. Any more? Buddha. 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 See? Moses. Moses, yes. Okay. Buddha. 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 You get the idea. Ya, entonces ya ustedes ya lo tienen bien claro. Name some individuals at the bottom. Where? Maximum T. Lying. Cheating. Causing injury. Words and demons. Hitler. Hitler. Any more? Alguien más? Stalin. Stalin. Okay. Stop right there. Hitler. Stalin. You got the idea. Ya, y entonces ya conocen eso. Esos son los que tienen el más mínimo, o sea, gran contenido de T. Where are the rest? Where are we? On this diagram. Y en ese diagrama, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Where are we? Somewhere in the middle. Somewhere in the middle. Gracias. Algún lugar entre lo más bajo y lo más alto. So the goal of human pursuit should be going in which direction. Entonces el objetivo de cada ser humano, ¿cuál sería? En ir en qué dirección? Thank you so much. Gracias. I will tell you how to get there tonight. Sigue. I will teach you how to get there tonight. Y eso es lo que yo les quiero enseñar, cómo llegar a ese punto hoy día. I cannot promise you that you will go to the level of Jesus. Yes, Jesus. No, les prometo que ustedes van a llegar al nivel de ese como Jesús. But you will make considerable progress. Pero ustedes deben considerar, practicar para ir subiendo de nivel. Now, if it is we who are trying to get transformed, y si nosotros queremos llegar a la transformación, we must want to know how we got here. Primero debemos pensar de cómo hemos llegado aquí. If you look up at the sky, y si ustedes miran en el cielo, as the Hubble telescope did, como el telescopio más potente del mundo, el Hubble Telescopio, they discovered that the universe was expanding. Y con ese telescopio se descubrió que el universo se está expandiendo. Do you understand? The universe is expanding. Entienden de que el universo se expande. Ahora, ¿cómo creen que ha sido la situación mil años atrás? ¿Cómo creen que ha sido la situación mil años atrás? If it is this now, thousand years ago, what would it have been? Smaller? Millions of years ago? Un millón de años atrás, más pequeño. ¿Cuán pequeño podría llegar? Scientists tell us that it was as small as the size of a P, P-E-A. Ya, científicos nos dicen que en algún momento el universo fue tan pequeño como una alberja. Con una densidad de billones más grandes que el agua. A una temperatura de millones de millones de grados Fahrenheit. Y eso es cuando la teoría de Big Bang, la gran experimentación de la gran experimentación, que la explosión ocurrió. So, after the Big Bang, después de esta explosión, now focusing on the planet Earth, ahora enfoquémonos en el planeta Tierra, when Earth sufficiently cooled down, cuando se enfrió lo suficiente, life formed, eventually living systems gave rise to human beings. Eventualmente los sistemas vivientes llevaron a nacer, de los seres vivientes nació el ser humano. Una vez ya el ser humano creado, la secuencia de florecimiento y decaimiento es notoria en la historia. Ahora, el florecimiento y decaimiento de las culturas se ha visto en toda la historia. So, at the Big Bang, everything was connected. Es decir, en el momento de la gran explosión, todo estuvo conectado. Y ahora nos parece que todo no estuviera conectado. Ustedes están sentados en diferentes lugares, pero realmente están conectados. Ustedes realmente están conectados. Y eso tiene una profunda implicación. Now, unfortunately, I have to be near my laptop to be able to make this animated slide work, so I'll not do that. Go to the next one. Bueno, no puede manipular ahorita de acá su laptop para que haga la, corra la animación, pero que vaya a la siguiente. Okay. Como consecuencia del florecimiento y el decaimiento como un evento natural, precisamente ese florecimiento y decaimiento sucede por la proporción de esos tres componentes. During the course of rise, the S component of a society is increasing. En el momento del florecimiento de las sociedades, precisamente este componente S es el que más predomina. When the S component reaches its maximum, the T component of the society begins to increase. Cuando esto llega a su punto máximo y el componente T empieza a tomar, empieza a crecer, entonces las sociedades empiezan a decaer. When the T component reaches its maximum, again, the S component begins to increase. When the T component begins to reach its maximum, y cuando la T, el componente T llega a su máximo, de nuevo las culturas empiezan a florecer, a crecer. The decline is over and the S component begins to increase. Y así, sobre el tiempo, ahora de nuevo el S, el componente S empieza a incrementar y por eso tenemos el florecimiento y decaimiento periódico de las culturas o sociedades. So, we as human beings, what we want to do at, even though our society may be in any stage of rise and decline, we want to increase our level of consciousness individually. Independientemente de que nuestra cultura, nuestra sociedad, esté en el proceso de florecimiento o crecimiento o declinación, nosotros tenemos que trabajar nosotros mismos para elevar nuestros niveles del componente S. In order to make progress, we need these six items. Y con el fin de hacer un avance en este aspecto, necesitamos seguir estos seis puntos. Mind you, I'm a scientist and therefore without evidence and proof, I really am not convinced about anything. I'm a scientist, so without measurement and proof, I cannot be convinced about anything. Y yo, como científico, sin la medición que pueda hacer objetiva de estos mejoramientos, no podría estar concluyendo sin fundamento. So, we need a scale of human consciousness, number one. La escala del nivel de conciencia del ser humano. A way to measure LOC. Una forma de medir el LOC. A level of consciousness. El LOC es el nivel de conciencia, es decir, una forma de medir el nivel de conciencia en esta escala. Transformation being all about ourselves, we must find something within us which can raise the level of consciousness. Una transformación, siendo todo, una transformación de todos nosotros mismos, podemos descubrir algo dentro de nosotros de que puede incrementar el nivel de conciencia. How to use that something to raise LOC. Y cómo usar ese algo dentro de nosotros para incrementar o mejorar nuestro nivel de conciencia. The process to raise LOC. El proceso para incrementar nuestro nivel de conciencia. Evidence that the process works. evidencia que el proceso trabaja. O es satisfactorio. So, here is my formula for computing LOC. Don't get bored with the formula. No se aburran con la fórmula, pero esta es mi fórmula para evaluar la escala de conciencia basada en los componentes S, R y T. Now, let's talk about how do we measure LOC. Ahora, hablemos cómo podemos medir ese nivel de conciencia. There are several Philadelphia area doctors in a university called Jefferson Medical University that have done studies on this topic. Hay muchos científicos de las universidades que nombra que han hecho estos estudios experimentales. They discovered that if they use a dynamometer, they discovered that if you use a dynamometer, ellos han descubierto que si usan un dynamometer, un dinamómetro, and press on the extended hand, of a subject, y presionan sobre el brazo de una persona, del brazo estirado de una persona, the muscle will remain strong if the answer is correct, los músculos van a permanecer muy fuertes si es que la respuesta es correcta, but will go weak if the answer is wrong. Pero los músculos se van a relajar y el brazo va a caer si la respuesta es incorrecta. So, for example, take a look at this plot. Por ejemplo, mire esta gráfica. For true answers, the muscle is able to withstand higher force longer. Para respuestas correctas, los músculos tienden a estar más estables por más tiempo. For false answers, the muscle will go weak, lower force, shorter. Y para respuestas falsas, los músculos se vuelven débiles y caen en un tiempo más corto. These results were published in a refereed publication called Perceptive and Motor Skills. Este artículo fue publicado en la revista científica Percepciones Journal of Perceptive and Motor Skills. Percepciones y Movimientos Motores. Now, let's discover something within us that has a bearing on LOC. Ahora, descubramos ese algo en nosotros el cual incrementa nuestro nivel de conciencia. There are four experiments that are conducted by Western Scientists in Europe and America. The first experiment is this. University of Geneva. They took a photon particle and split it in half. They took a photon particle and split it in half. Sent one twin through a fiber optic cable seven miles. Uno fue one of the twins this way seven miles que propagó siete millas. The other twin this way seven miles. By the time they got to their destination they were 14 miles apart. después de haber alcanzado cada uno su destino entonces deben estar alejados 14 millas. Then they provided different routes that each of these twins will take. Luego ellos then they provided paths for these twins will take at the end of the tube. PATH path for these twins to take. luego se les brindó diferentes caminos para llegar different paths for the twins to take at the destination. Let's understand this. The photons one went this way seven miles. Another one that way seven miles. Now let's provide a path for this photon to take and for this photon to take. To take. To go. They're light particles you know. They're light particles so I'm providing a path for them to take. You're providing a path. Path, yeah. Y luego se provee un, se diseña un camino para que esas fotones de luz puedan partir al espacio. What they discovered is what they discovered is that whatever path this particle took the same path was taken by this particle. Se descubrió que el camino que justamente un fotón o la mitad del fotón tomó fue exactamente el mismo camino trayectoria que tomó el otro fotón. Perhaps you are aware that the Nobel Prize in Physics was awarded a couple of weeks ago to a physicist that found out that an item and a subatomic particle can be in two different places at the same time. Y ustedes deben conocer que hace premio Nobel de Física a este investigador que descubrió que dos partículas subatómicas pueden estar en dos diferentes lugares al mismo tiempo. Y eso antes lo creíamos que era magia. Ahora, el segundo experimento fue hecho en la Academia Nacional de Ciencias de Rusia. Lo que hicieron es tomar un cubo y evacuar todo lo que había dentro de él para dejarlo vacío. Entonces, todo que había en el tubo era es decir, todo lo que se quedó dentro del cubo fueron partículas de luz. Partículas de luz, que son los fotones. Y descubrió que todas esas partículas estuvieron distribuidas aleatoriamente. Ahora, se introducen el humano DNA into el tubo. Ahora, ahora, introdujeron partículas de DNA humano en ese cubo. Y encontraron que esas partículas de fotón se arreglaron alrededor del DNA. Luego retiraron el DNA del cubo. Solo para descubrir que las partículas de fotón permanecen en el mismo cuerpo. En el mismo orden, que permanecen en el mismo orden. As though the DNA was still there. As though the DNA was still there. Teniendo en cuenta que el DNA todavía estaba allí. Este experimento nos muestra que hay una energía desconocida en el cual el DNA está relacionado. Y que hace que estos fenómenos sucedan de esta manera. El tercer experimento. Now, they took the DNA from the mouth of a subject with a cotton swab. Tomaron el DNA de... Cotton swab. You know, cotton. Cotton swab. They took the human DNA from the mouth of the subject. Tomaron el DNA de la boca de una persona. Took it to a different room. Lo llevaron a un diferente grupo. And in the subject was now shown a movie. The subject was now shown a movie. The subject for... The subject, that is the person upon whom the experiment is being done. Ah, yeah. It's called a subject. El sujeto en el que se hizo este experimento, el que llevaron su DNA de la lengua, le hicieron que viera una película. Which contained violent crime. La película que contenía crímenes, violencia. Sad episodes. Tristeza. And so on. Y esas cosas. What they discovered is... Lo que descubrieron es... That the human DNA in a different room... Que el DNA de otro diferente grupo... Mostró que el DNA de ese sujeto mostraba esas mismas señales eléctricas que el individuo al viendo esta película estaba... Este... Las emociones que estaba sintiendo. Es decir, que el individuo estaba viendo esa película y lo que estaba sintiendo, esas emociones estaban relacionadas con su DNA que estaba en otro lugar. Ese DNA estaba emitiendo esos pulsos eléctricos que eran similares a lo que este individuo estaba experimentando con emociones al ver esa película. You understood? Yeah. You understood? Yeah. Okay. Now, they repeated this experiment where the human DNA was 350 miles away. Y ahora repitieron ese experimento, pero ahora el DNA estaba tan lejos de 350... 350 millas. 350... Miles. 350 millas. Lejos. Su DNA de la persona estuvo 350 millas lejos. Again, when the human subject showed emotions, the DNA, 350 miles away, showed the same reactions. De igual forma. Encontraron de que cuando el ser humano que estaba viendo la película tenía esas ciertas emociones, su DNA que estaba lejos, mostraba también los mismos... Los mismos pulsos, los mismos patrones de pulsos de ese sentimiento. Now, there is an atomic clock in Colorado. Hay un... Atomic... Clock, clock. Hay un reloj atómico en Colorado. By which they determined that the signal generated in the mind of the subject was received at the same time as the signal generated 350 miles away. In other words, there was no time delay. Yeah. The instant the emotion was generated in the subject was received at the DNA at the same time. And, justamente, las señales de esta persona que fue tomada con este reloj atómico, las señales llegaron al mismo instante, al mismo instante de la persona que estuvo 350 millas lejos. O sea, el DNA y el DNA. O sea, el DNA y la señal de ser humano llegaron en ese mismo instante, sin ningún retardo. Now, this experiment was done at the Institute for Heart Mat in California. Este experimento fue desarrollado por el Instituto de Matemática del Corazón, en California. Y se ha descubierto que todo ser humano tenemos un campo electromagnético alrededor de nosotros. De más o menos tres a cinco pies de diámetro. Entonces hicieron un experimento. El sujeto se le pidió al sujeto que cree o que piense en emociones positivas. Unconditional love, kindness, empathy, compasión. Unconditional love, kindness. Amor incondicional. Compasión es what? Compasión. Cuando esta emoción fue generada, el DNA que estaba en un vaso a mucha distancia, lejos, empezó a expandirse. Empezó a expandirse. De otro lado, emociones negativas hicieron que el DNA se contraiga, se empaque, se contraiga. ¿Qué emociones negativas? Anger, frustración, depresión, tristeza. ¿Qué emociones negativas? Tristeza, cólera, ira, hostilidad. Recuerda que el DNA en ese vaso, en el beaker está bastantes millas lejos. ¿Y todavía piensan ustedes que no estamos conectados? Ok. Lo que nos dicen estos experimentos es que cada cosa en el universo está conectado a cada otra cosa, con un campo de energía invisible. Este campo de energía tiene inteligencia, en eso responde al poder de la emoción humana. Las emociones del ser humano tienen una influencia directa en el DNA viviente del ser vivo. Por lo tanto, nosotros nos podemos comunicar con este campo de energía vía nuestro DNA usando emociones, las emociones como un lenguaje de comunicación. Y esa es una forma de empezar las cosas con bastante energía. De nuevo, hay dos tipos de emociones, emociones positivas y emociones negativas. Positive emotions, compassion, joy, unconditional love, kindness, empathy. Emociones positivas, compasión, disfrutar, amor incondicional, gratitud, empatía, etc. Negative emotions, fear, tension, sadness, irritation, anger, apathy, hostility. Emociones negativas, miedo, tensión, tristeza, irritación, ira, apatía, hostilidad, etc. Ahora, hay dos caminos para crear emociones. Uno es en la ausencia de eventos externos. Una de ellas está fuera del debate. Y la segunda es en la presencia de eventos externos. Oh, bueno. En la presencia de eventos externos. ¿External qué? Events. Ah, ya. E-V-E-N-T-S. Ya. Perdón, tradujo incorrecto a la última palabra. Una es la que depende de eventos externos. Y otra que depende de eventos internos. Ahora, tomemos una a una. Tomemos una a una por una. En la. En la. En la ausencia. Con la ausencia de eventos externos. La mente nos lleva a tener pensamientos. Los pensamientos nos llevan a las emociones. Positive thoughts lead to life-supporting chemicals and hormones. Positive emotions lead to life-supporting chemicals and hormones. Y las emociones positivas nos llevan a crear hormonas, sustancias químicas, chemicals y something else. Hormones and chemicals. Ya, hormonas. Crean, o sea, a mover las hormonas y crear compuestos químicos. Negative emotions lead to life-degrading hormones and chemicals, such as elevated levels of cortisol. Las emociones negativas nos llevan a degradar las sustancias químicas, las hormonas, y nos producen un componente que se llama el corticoide. Cortisol. Cortisona. Un componente que se llama cortisona. That causes heart attacks. Y ese cortisona es el que nos produce estrés y nos produce ataques al corazón. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. En una mano tenemos los componentes SRT. S stands for truthfulness, honesty, steadfastness, equanimity. R stands for… S se refiere a verdad, honestidad, igualidad, estabilidad. R stands for attachment, bravery, ego, ambition, greed, desire to live. R consiste en bravía, estar apegado a algo, ambición y deseo de vivir. T stands for lying, cheating, causing injury in words or deeds, sleep. Y T significa que tener, o ser, mentir, engañar, hacer daño con palabras o con hechos. So, you have the SRT components on the other hand, you have the positive and emotions on the other hand. O sea, ustedes de un lado tienen los componentes SRT y en el otro lado tienen las emociones que pueden ser positivas y negativas. ¿Qué componentes en el lado, en este lado de la izquierda, se corresponden con las positivas o negativas emociones? S correlates with what? S está relacionado con qué tipo de emociones, positivas o negativas? Positivas. Clear, absolutely clear, right? Es absolutamente claro, ¿no es cierto? R y T correlates with what? R y T están correlacionadas con qué? Negative emotions. Con las emociones negativas. So, next time you get angry, otra vez, entonces, una vez que ustedes se vuelvan enojados, se enojen, remember you are hurting yourself. Recuerden que se están haciendo daño ustedes mismos. Entonces, ahora, empecemos a hablar de los eventos externos. Here I will relay a story. Acá les voy a decir una historia. Gautam Buddha and his followers were walking in the woods one day. Who? Buddha. Ah, yeah. Los seguidores de Buddha una vez estuvieron caminando. Yeah. Were walking in the woods one day. In the woods. Woods forest. Ah, yeah. Estuvieron, los seguidores de Buddha estuvieron caminando una vez por un bosque. They encountered an elephant running at them, charging at them. Encountered an elephant, charging at them. Y ellos encontraron un elefante. An elephant that was? Was charging at them. Charging? Charging, attacking. Ah, yeah, yeah. Charging. Yeah, yeah. Encontraron un elefante que estaba tratando de atacarlos a ellos. Upon seeing these disciples fled. Y al ver esto, todos sus discípulos corrieron, huyeron. Gautam Buddha just stayed. Y Buddha simplemente permaneció parado. He raised his hand as though in a blessing. Levantó su mano como a hacer una bendición. And the elephant stopped in its track. Y en ese instante el elefante paró de atacar. Let us analyze this. Ahora analicemos esto. In the case of the disciples, In the case of the disciples, In the case of the disciples, The external event was sighting of the elephant. El evento externo fue ver al elefante enojado. The mind perceived it as a threat. La mente, su mente percibió como una amenaza. Y sus emociones le generaron miedo. Y su acción fue ya huir. ¿Por qué? Porque los discípulos tuvieron un significante componente de R y T. Como nosotros. Now, Buddha, on the other hand. Buddha, del otro lado. He has the maximum amount of S, minimum amount of R, and minimum amount of T. Tuvo la máxima proporción de S, la mínima proporción de R, y la mínima proporción de T. So, the signal from Buddha's mind, compassion, So, la señal de la mente de Buda que nació, la mente de compasión, Was instantly received by the elephant consciousness. Fue recibida inmediatamente por el nivel de conciencia del elefante. Now, in order to analyze this story, whether it is factual or allegorical or metaphorical, La forma de poder analizar esta historia, de que fue realmente un hecho, o fue, es una metáfora del relato, We have to investigate two things. Tenemos que investigar dos cosas. Number one, can the human, can the signal from a human consciousness reach an animal's consciousness? ¿Puede la señal de la mente de un ser humano alcanzar el nivel de conciencia de un animal? Number two, can it travel sufficiently fast? Número dos, ¿puede transportarse esta señal lo suficientemente rápido? Remember, the elephant is running, 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 running toward them, And if the signal doesn't travel fast enough, it'd be too late. Recuerden que el elefante estuvo corriendo detrás de ellos, Y que si la señal no es tan rápida, no pudo haber llegado a la conciencia del elefante. Now, we have already convinced you that, I have already convinced you that the signal from one place to another, And as far as emotion is concerned, can travel instantaneously. Y ya les he demostrado anteriormente que las señales que nosotros emitimos, causadas por nuestras emociones, Se pueden transmitir instantáneamente. Now, let's see whether signals can travel between a human being and an animal. Ahora, supongamos que las señales realmente sí se pueden transmitir desde un ser humano a un animal. Now, what I am showing you here is a boy named Josh. Lo que les estoy mostrando acá es de un niño llamado Josh. Y su perro llamado Mabel. M-A-B-E-L, Mabel. Inicialmente, el niño y el perro estuvieron en diferentes cuartos. M-A-B-E-L, 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 M Y tiene emociones de compasión, de amor, de ser cariñoso con el perro. Miren cómo las señales de los latidos del corazón, tanto del animal como del perro, están sincronizados. The part company and both going to different rooms, again, it's back to the normal. Y luego cuando el niño con el perro se separan, ya de ese momento todos los latidos del corazón, todas las señales, ya no son los mismos. This is Ellen and her horse. Estos datos son de Ellen y su caballo. Inicialmente los latidos del corazón son diferentes. When the expression of love and compassion are expressed, you can see how the heart rates became coherent. Y cuando empiezan a tener emociones de compasión, amor, miren cómo la frecuencia del latido del corazón empiezan a ser compatibles, empiezan a sincronizarse. It's not difficult to extrapolate the results to elephants. Es no difícil, entonces, también suponer de que eso pasó con el ejemplo del elefante. Now, why do you need positive emotions? Y entonces, ¿por qué necesitan ustedes emociones positivas? ¿Y por qué no emociones negativas? The top graph over there is your heart rates in the presence of negative emotions. En la gráfica que ustedes ven, la gráfica que está en la parte superior, justamente es el patrón que sigue cuando ustedes, o cuando tenemos emociones negativas. The lower graph is in the presence of positive emotions. El latido del corazón que se ve en la gráfica de abajo, se muestra para emociones positivas. Which do you prefer? ¿Cuáles de ellas ustedes prefieren? Lower one. Los de abajo. Fantastic. Fantastico. Hay dos mecanismos de crear emociones positivas. One is the conscious effort. Una es el esfuerzo de conciencia. As you know, you have a specific SRT components. Como ustedes saben, tenemos los componentes S, R, y T. You know what that stands for. Y ya saben para qué, qué significa cada uno de ellos. Watch your SRT components on a daily basis. Sigue. Watch your SRT components on a daily basis. Siempre observen y tengan en cuenta sus componentes S de forma diaria, diariamente. Make sure that the S does not go down. Y estén seguros de que sus componentes S no bajen. Make sure your R and T do not go up. Y tampoco, también asegúrese de que sus componentes R y T no incrementen, no suban. Ahora, el segundo mecanismo. Buda, growing up, was a prince. I don't know if you know that or not. Buda fue un príncipe. No sé si ustedes sabían o no. He was a prince. Fue un príncipe. As a young man, prince. Cuando era joven. Do you think he already had max S and minimum R and minimum T as a prince? ¿Ustedes creen que él tuvo un máximo S, un mínimo R, un mínimo T cuando él era príncipe? Do you think? ¿Creen que sí? If he did, where was the need to seek enlightenment, you know? Claro, porque si es que él hubiese tenido un máximo de T, un mínimo de S, un mínimo de T y un mínimo de R, entonces, ¿para qué hubiese necesitado él ser, incrementar su sabiduría? Enlightenment, la traducimos para el español como decir, enlightenment, decimos, iluminado, el iluminado, el iluminado, la traducimos en español. ¿Para qué necesitaría ser iluminado o con sabiduría? Y así él simplemente fue un príncipe cuando estaba creciendo. Para tu beneficio. Él fue solo un príncipe cuando estaba creciendo. Si él ya estaba en enlightenment, no hay necesidad de buscar en enlightenment, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo entonces cambió de ser príncipe a ser un hombre iluminado, Buda, cómo creyó ser? Sí, la historia de Jesucristo es un poquito diferente porque hay muchas etapas de Jesucristo que todavía no sabemos. Quizás él ya haya nacido con su máximo T, con su máximo S, pero no sabemos muy bien cómo, cuando nació, cómo fue. Bueno, en el caso de Buda, si se conoce. ¿Cómo lo alcanzó? Él lo alcanzó con meditación. ¿Y Buda cómo lo alcanzó? Lo alcanzó con meditación. As a scientist, if you ask me, how meditation will increase your S and minimize your R and T, I cannot explain that. That's the missing part. Si como científico ustedes me preguntan y cómo puedo demostrar el, incrementar el S y decrementar el S de T, es una forma que… But I can assure you that from experience that it does happen. Hasta este punto todavía no lo puedo demostrar, pero por mi experiencia sé que eso puede pasar. There is a Frenchman by the name of Matthew, Matthew Ricard, R-I-C-A-R-D. Es una persona francés con el apellido Michael, Matthew, R-I-C-A-R-C-A-R-I-C-A-R-D. He got his Ph.D. in molecular biology at the Pasteur Institute in Paris. Obtuvo su Ph.D. en microbiología celular. Microbiology. Molecular biology. En biología molecular. Después que obtuvo su Ph.D., se convirtió en un monje y ahora vive en Himalayas, ¿no?, desde muchos años atrás. Hasta ahora, él ya ha acumulado 34,000 horas de meditación. Estos datos son de un grupo de 150 personas meditando. Ellos han encontrado desde que de la corteza, de la corteza frontal izquierda de nuestro cerebro, de su cerebro, en la presencia de emociones positivas. En el otro lado, para las emociones negativas, se ha encontrado que el lado derecho es el que se vuelve más activo. Yo sé que, bueno, el yogi que se llama Jaggi Vasudev, meditó por 13 días sin parar. Y cuando se despertó de su meditación, pensó que solamente había meditado 25 minutos. En otras ocasiones, él ha meditado por una hora. Y su pierna fracturada, cuando meditó por una hora, su pierna fracturada se sanó. Y muchas enfermedades que tuvo él se curó, se curó de muchas enfermedades. Dr. David R. Hawkins, que es un médico psiquiatra. Cuando terminó su proceso de meditación, sus problemas de vista, que usaba lentes bifocales, ya no necesitó más. Y muchos enfermedades crónicas que tenía también se sanó. Y la siguiente pregunta sería, ¿deberíamos meditar solos o deberíamos meditar en grupo? Una persona que se llama Luis Thomas, que ya murió. Que fue presidente de un centro de cáncer en Nueva York. Lo que él descubrió es que la termita, las termitas, que son unos animalitos que comen la madera, las termitas, tienen 50,000 neuronas en su cabeza. Y por eso es que ellos no pueden pensar y no se pueden preocupar por cosas pequeñas. Nosotros tenemos 10 elevado a la 12a millones de neuronas en nuestras cabezas. Pero cuando las termitas llegan a juntarse en miles de ellas, se juntan. Se ha notado que se agrupan en unas formas armónicas, simétricas, en columnas, lo que demuestra cierta inteligencia. Ahora, quizás algunos de ustedes ya han experimentado esto. ¿Cuántos de ustedes han experimentado también esto? ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia? Levanten su mano. ¿Se sienten ustedes como un poco más felices, relajados, después que ustedes ya han salido del servicio de la iglesia? Eso es el efecto. Esa energía que están compartiendo con todas las personas en ese grupo aumenta su nivel de conciencia. Ahora, tengo que jugar esto. ¿Puedes decirle que jugar esto de alguna manera? En el centro. Este es un pequeño animación que lo voy a hacer para que lo… ¿Puedes decirle que jugar al centro? Si voy a la centro y clic en, double clic en, y va a play. Es un video. ¿Puedes decirle que jugar? Es un video. ¿Puedes decirle que jugar? Gracias. Como he notado inicialmente, esos rotores no estaban sincronizados en absoluto. En unos segundos, como vemos, se sincronizan. Tengo un grupo de médicos. Profesores, ingenieros que van a meditación cada domingo a su casa. La gráfica superior que ustedes ven allí es la medición de los pulsos de cada uno de ellos. Y el ploteo de abajo, la gráfica de abajo, es la misma medición, pero después de haber hecho la meditación. Ustedes ven que cada uno de los latidos de corazón se han ido sincronizando después de la meditación. Ahora, hay muchas universidades que están justamente investigando este concepto de la conciencia. La Universidad de Princeton, una de las más importantes en Estados Unidos, es una de ellas que está trabajando en esto. No es solamente un proyecto de la Universidad en sí. No es un proyecto de la Universidad de Princeton, pero un profesor está guiando este proyecto. Un profesor justamente de la Universidad de Princeton es el que está guiando este proyecto. Lo que les muestro acá es la generación de números aleatorios que han sido generados en diferentes partes del mundo. En 100 lugares diferentes en todo el mundo, es un generador computacional de números aleatorios. Los generadores de números aleatorios deben crear números aleatorios. O sea, las máquinas creadoras de números aleatorios deben crear números aleatorios. Vean el plato de lo que pasó con los generadores de números aleatorios en el momento de los ataques de 9-11. Ahora, observen lo que pasó con esos generadores de números aleatorios cuando sucedió el fenómeno del 11 de septiembre del ataque en Estados Unidos. A couple of hours before the attacks, the electronic random number generators quit producing random numbers. Donde ven, donde está el círculo rojo, justamente en ese periodo de tiempo, todas las máquinas generadores de números aleatorios pararon, no generaron números aleatorios, como ven ahí en esos puntos, en ese círculo rojo. Como si la consciencia humana ya estaba consciente de la tragedia de la humanidad. Mi hipótesis es que en ese momento, todo el nivel de consciencia de los seres humanos, de los millones de personas que estuvieron en Estados Unidos, probablemente estuvieron prediciendo o haciendo consciencia de que alguna tragedia va a pasar. Así que estos grupos, lo que su intención es que si los generadores de números de random number generators producirán no random patterns en la presencia de man-made o natural calamities… Ahora, sea que pensemos que en estos generadores de números aleatorios pueden causar números aleatorios en cualquier suceso y pueden parar de generar números aleatorios cuando sucede alguna calamidad o un suceso general… Tal vez, la consciencia humana colectiva puede evitar o mitigar el efecto de esas tragedias. Entonces, también quizás, el nivel de conciencia de una sociedad, de un grupo de seres humanos, pueden también usarse para mitigar o evitar ese tipo de eventos. De hecho, un yogui ha presentado, digamos, tiene la idea de que si por lo menos la raíz cuadrada del 1% de una población se dedica a hacer meditación… ¿Ready? Ya. The whole world will be peaceful. Todo el mundo sería… The whole world… Will be peaceful. Todo el mundo viviría en paz. So, what's the population of Lima? 10 million people. 10 to the 10 to the 6. 10. 10. Times 10 to the 6. 10 to the 6. So, square root is 10 times 10 to the 4. Entonces, la raíz cuadrada… Sorry. 1% is 10 times 10 to the 4, right? 1% de la raíz cuadrada de esa población. Square root of that is 3.3 times 10 to the 2. Yes? 3,000 people. 10 to the 2. Yes? 10 to the 2. So, over 300, 400 people, if they were to meditate regularly… Compassionate meditation… … 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 o sea, si esas personas meditaran con emociones positivas, pensando para sí mismo que mejore su familia, la sociedad, la humanidad. Hacer esto por tres meses. Si hiciera eso por dos o tres meses, puedes medir antes y después, el riesgo de crimen, accidentes de auto, todas las cosas malas que asociaste con ser malas. Y se puede medir antes, por ejemplo, el nivel de accidentes, el nivel de criminalidad, se puede medir antes de las meditaciones y después de las meditaciones para poder cuantificar, si ha habido un cambio. Y considera que esos niveles de criminalidad pueden reducirse. Entonces, este es mi mensaje por esta noche. Por presentar un framework científico para el framework individual, organizacional, nacional y global. presentar una aproximación científica de lo que es para lograr la excelencia personal, organizacional, nacional y del mundo. Para la paz y la transformación. Gracias. Gracias, ha sido bueno que ustedes se hayan venido. Bien, queremos agradecer y reiterar un nuevo reconocimiento, un aplauso por esta magnífica conferencia magistral del doctor Pradev Deshpande. fuerte, fuerte aplauso, por favor. Bien, señor congresista Mesías Guevara, sí. Bueno, antes de pasar a las paradas finales, nuestro amigo Pradev Deshpande está dispuesto a responder a algunas inquietudes que ustedes tengan. No sé si tienen alguna inquietud. Dejamos a través de Fernando las facilidades para que puedan hacer las preguntas correspondientes. Así es, señor congresista. Tal vez alguna consulta, por favor. Su nombre, su nombre, por favor. Y la pregunta. Escuchamos. Mi nombre es Pepe Guamán. Mi conclusión es que la palabra massive es una manera de meditario. Más prensa o meditario. Es una pregunta. Es un ejemplo que has pointed out. ¿Can I ask them a question? No, no. No, no. ¿Can I ask them a question? You can trust. Yeah. Does Jesus say, come to me? Dijo Jesús, vengan a mí. Does he not say that in the Bible? Dijo así, así dice en la Biblia. Take refuge in me, come to me. Vengan a mí. Yeah. What does he mean by that? You've heard the whole talk now. What does he mean by that? ¿Qué significa esto? Ustedes ya escucharon mi disertación. What does he mean by that? See, he is dead and gone. He's not with us. What does he mean when he says, come to me? He says that increase your S. Thank you, sir. Gracias. Maximize S, minimize R, minimize T. Eso es lo que quería decir. Wonderful. O sea, sean como yo, maximicen el S. Gracias. Con eso que sea, vengan a mí. Bien. El joven, por favor. Bien, Marte. Mi nombre es John Falla. Su nombre es John Falla. Y me he presentado la parte física. I am impressed of the physical part of your explanation. About physics. Scientific. My question is. If my DNA is 50, 100 kilometers away. And he has the same reaction for what I am feeling now. So, we are in a situation that will give us a new light in the physics. Because now, physics only is aware of four forces. Nuclears. Nuclears. Two nuclears, two short ways, and two away. Ten years. The only ones that can intervene in this situation are the, for the long distance connection. Inclusive, que todavía los científicos no tienen todavía el nombre para ponerlo a este campo. No, because that electromagnetic field that you get the store because of material events that's happening. ahora, y si es más lejos, también hay una distorsión, entonces esa energía, esa energía, esa energía, esa energía no está tomando en cuenta en esta situación. La otra fuerza, puede ser la fuerza gravitacional, que es dado por los pescadores, que puede ser con tiempo en el espacio, con la curva de la Tierra. ¿Sería esta teoría del espacio-tiempo de Einstein, para que pudiera estar presentada? ¿O sería algo totalmente nuevo, que no va a ver cómo se va a hacer? ¿Sería esa teoría del espacio-tiempo de Einstein que podría explicar esto, o es una nueva teoría? No, no creo que eso, es una nueva teoría diferente. No tiene conflicto con la teoría del espacio-tiempo de Einstein, pero no es exactamente la misma teoría, es otra, otra nueva. Y como dijo, inclusive científicos todavía no tienen para darle nombre a ese tipo de energía. Existe, existe, se muestra de que está ahí, pero todavía no se define exactamente. Una muy excelente pregunta de tu parte. Bien. Jesús nos señaló el comportamiento humano. Jesús nos señaló el comportamiento humano. Jesús nos señaló el comportamiento humano. Jesús nos原ó el comportamiento humano. Jesús nos preguntó el comparisons enhe blessing. Jesús nos enseñó el comportamiento humano. Jesús nos enseñó el comportamiento humano. than 2,000 years ago, in humanity is in this, in that process. Would it be possible for the humanity to reach the peace that it was just, it was designed or was thought by the enlightenment that came before? Okay. Two points. Dos puntos. Number one, is a question for the audience. If the incarnations were more or less giving us the same message one after another. If the incarnations were more or less giving us the same message one after another. Yeah. Son of God, prophet, incarnations. If they were giving us almost identical messages, that's what he said. If the incarnations, son of God, prophet were delivering almost identical messages. Yeah. If all of them were always doing prophecy with the same messages. Why is it that human beings fight and cause injury and so on all the time? Why is that? We, as human beings, we are always fighting, 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 causing damage, causing damage, causing damage. There you go. Come here. For the curve. In other words. In other words, in other words, global peace at infinity means theoretically not possible. La paz global, ¿no?, en forma infinita, teóricamente no es posible. Porque los componentes de los SRT en diferentes sociedades es diferente. Pero si nosotros tomamos toda esta estructura que le está presentando, por lo menos vamos a tener un mejor mundo del que ahora tenemos. Berkeley, Stanford, Princeton, Colombia, myself, Institute for HeartMath, estas son algunas de las organizaciones más prestigiosas en los Estados Unidos que están tratando de hacer esto. La Universidad de Berkeley, Stanford, Princeton, inclusive Harvard, y él están haciendo estos trabajos justamente para obtener o querer llegar a la paz mundial. Es una fantástica pregunta. Bien, la señorita, por favor. Nivel de conciencia, L-O-C. L-O-C, escala de conciencia, y uno puede tener su propia escala, de cero a cien, cero a mil, pero siempre mil sería el máximo T, máximo S, y el otro, el opuesto, el máximo T. Y, por favor. Y, por favor, después de la mesa, su objetivo debe ser que se desajara a esa escala. ¿Cuáles se desajara la medida? Dr. Hawkins calibrates Mother Teresa and Mahatma Gandhi at 750. Newton and Einstein at 499. How much? 499. Einstein, Newton, 499. El problema es que más del 75% de la humanidad está debajo de 200. None of you are in that category. No, ninguno de ustedes está en esa categoría. Bien. Por favor. Ah, todavía no ha terminado. Adelante, adelante. Una parte es la parte consciente. O sea, que uno es consciente y... Y piensa y se decide a cambiar. Y el otro es la parte subconsciente. Y el método subconsciente es lo que es meditación. Going to church services, prayers and so on is similar thing. O algo así como irnos a la iglesia, hacer oraciones. Esa está mi meditación. No. Sleep is unconscious meditation. Dormir es una meditación inconsciente. Meditation is conscious sleep. Y meditación es dormir pero conscientemente. Bien. El caballero, por favor. Yeah, you said that we as a human being, we can be in different places, but we can still be connected. Why do you mean that? Let's see. Do I do this experiment or not? Okay. Do we have five more minutes? Five more minutes? Yes. Where's my bag? I need a bag. I need my bag. Yes. Una momenta. One minute but I don't understand. Okay. Este es un péndulo. No voy a hacer trampa. La pregunta es, ¿estamos conectados? Concentrémonos con kindness, simpatía, amabilidad, con tu mente solamente y haz que esto de acá venga a pararse, que se pare este péndulo. Ya empiecen. Concéntrense y piensen de forma muy… para que se pare. ¿Y se paró? Casi, casi. ¿Estamos conectados? Tan bonito como eso. No estoy haciendo trampa. Soy científico, no hago trampa. Bien, una vez más, damas, caballeros, jóvenes, agradecer esta conferencia magistral a cargo del doctor Pradev Despande, expositor internacional sobre lo que es la ciencia para la realización y un escenario histórico como es aquí el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Les agradecemos mucho y vamos a escuchar al señor congresista de la República, Mesías Guevara Basifuén, para sus palabras finales de esta conferencia magistral. Señor congresista. En primer lugar, quiero dar mi más sincero agradecimiento al doctor Pradev Despande, también a Roberto Tantalián, y por supuesto a ustedes por haber venido en esta noche, y también a todos los amigos y amigas que nos están viendo por el canal 56, un saludo a la distancia. Fíjense que estos temas que hoy estamos tocando son de suma importancia para nuestro país. La ciencia es algo que nosotros debemos de seguir difundiendo y cultivando en los diversos espacios. En lo personal considero que uno de esos espacios definitivamente es el Congreso de la República, donde no solamente se dan leyes de maneras indiferentes o indolentes, porque parece que fueran frías, sino que en el fondo tienen un gran impacto. Incluso, fíjense, nosotros en esta noche, con los niveles que nos ha enseñado Pradev, el doctor Pradev, tanto de la R, la S y el T, definitivamente deben llevarnos a una profunda reflexión. No solamente visto del punto de vista, digamos, normal, sino hasta místico y esotérico. Porque si nosotros estamos viendo, definitivamente es ahí donde tenemos que ver, donde tenemos que estudiar y tenemos que analizar. Muchas veces la palabra esotérica incluso se le quiere ver como algo paranormal. Pero si nosotros analizamos la palabra esotérica, significa analizar hacia nosotros mismos, al propio interior. Los chakras, por ejemplo. Nosotros tenemos aproximadamente siete ventanas o siete chakras que debemos estar permanentemente en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente y con nosotros mismos. Y eso es que en esta noche, en lo personal, yo me siento muy complacido, les soy sincero, porque ciertas teorías, ciertos estudios de misticismo, también se pueden comprobar desde el punto de vista científico, ya no solamente de manera literaria o de manera especulativa, sino de manera experimental y de manera específica. Y es por eso que, definitivamente, las meditaciones que nos pueden llevar a aumentar nuestros niveles para alcanzar un alto nivel de meditación y, por supuesto, de principios éticos y valores, debería llevarnos también a una transformación algo esencial. Y por eso les digo que es importante que estos temas también se hablen aquí en el Congreso. ¿Por qué? Porque nos lleva a meditar si realmente la política que estamos haciendo e implementando a nivel nacional es correcto o no es correcto. Por ejemplo, a nivel nacional, a través de los medios de comunicación, estamos los 130 congresistas permanentemente sometidos a diversos cuestionamientos, veraces o no veraces, ciertos o no ciertos, justos o injustos, pero no importa, pero siempre estamos sometidos a diversos cuestionamientos, a diversas observaciones a nivel nacional. Pero, sin embargo, si nosotros vemos el congresista que ha salido elegido, es producto de una elección, es producto de una decisión, es producto de una determinación, libre o voluntaria o indirecta o indirectamente tomó una decisión de elegir a un congresista para que llegue al Congreso de la República. Entonces, hay un círculo, yo diría, un círculo vicioso, que tiene que ver con las personas. ¿En qué momento rompemos ese círculo con la meditación? Hay otros paradigmas, por ejemplo, los doctores Prajalá y Betis determinaron lo que era el paradigma de la lógica dominante. Pradino decía, si hay respuestas que nosotros podemos dar, ¿por qué no las damos? ¿Por qué si sabemos que vamos a cambiar, por qué no cambiamos? Por ejemplo, en el Perú sabemos que el sistema educativo está colapsado y por qué no cambiamos. Sabemos que el sistema de salud ha colapsado y no cambiamos. Sabemos que el sistema político electoral ha colapsado y por qué no cambiamos. Los doctores ahí también planteaban que existe la famosa lógica dominante. Es decir, que la información que nosotros recibimos solamente la procesamos a aquellos que coinciden con nuestra inteligencia organizacional, con nuestros procedimientos, con nuestra cultura organizacional, fundamentalmente creencias y valores. ¿Cómo romper esa lógica dominante? Para de esa manera las preguntas que son triviales y sencillas, si tenemos que cambiar, ¿por qué no cambiamos? Y no solamente las instituciones, sino las personas en sí mismos. Yo en lo personal considero que la gran conquista que hoy los peruanos debemos hacer es la conquista de nosotros mismos. Si nosotros logramos conquistarnos a sí mismos, vamos a elevar nuestra autoestima. Y si elevamos nuestra autoestima, definitivamente elevaremos nuestra productividad. Y si nosotros elevamos la productividad, elevaremos el nivel de vida de todos los peruanos y alcanzaremos una de las virtudes más elevadas que tenemos los hombres que cumplir. Incluso, esa virtud ha sido permanentemente predicada por el maestro más importante que tiene nuestro mundo, que es el maestro Jesucristo. Según dicen los metafísicos, que cuando llegó Jesús a la tierra, hizo vibrar la tierra de tal punto que hasta hoy, han pasado dos mil años, seguimos viviendo su efecto de la vibración de su energía. Es decir, una energía impresionantemente positiva, que hasta hoy seguimos manteniéndolo. Entonces, es allí donde nosotros debemos de trabajar permanentemente. ¿Y qué virtud es lo que el maestro Jesucristo nos ha hecho a nosotros permanentemente desarrollar y sentir y también propagar y predicar? Es la virtud de la justicia. La virtud de la justicia. Si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el Sermón de la Montaña decía el maestro Jesucristo, bienaventurados aquellos que buscan y predican la justicia. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por buscar e implementar la justicia. ¿Y qué significa la justicia? La justicia significa darle a la persona lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a la persona y que en este caso a nosotros como ciudadanos peruanos? ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde tener trabajo, tener libertad, tener alimento, tener salud, tener educación y en síntesis construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. Definitivamente, en lo personal, yo les confieso, me siento sumamente satisfecho con esta conversación, con esta conferencia que nos ha dado, en lo personal considero humildemente de manera magistral. Lo único que me queda decir es gracias a ustedes, gracias a los amigos televidentes que nos están viendo y por supuesto, thank you, Pradid, your conference was very interesting for us, espectacular, como diríamos en español. Thank you very much. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, señor congresista, Mesías Guevara Masifuén, estamos concluyendo esta conferencia magistral a cargo del doctor Prade, de España, expositor internacional sobre ciencia para la realización. El Congreso de la República les agradece por su presencia y señor congresista, damos por concluida este evento. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.